En estos momentos con mantas térmicas para protegerlas del frío. Estamos muy cerca de las marismas del Guadalquivir y se están registrando temperaturas bajo cero. Lo que es la manta térmica se la ponemos aquí en las papas en San Lucas para protegerla de lo que es los fríos extremos, como digo, de cero grado para abajo. La manta, la peculiaridad que tiene, que es como un pelito que tiene, es lo que tiene y lo que le hace es como una especie de microclima dentro, le hace una protección clase dentro. Esta madrugada se ha registrado un grado y medio bajo cero y se ha formado bastante escarcha. Y Juancho ha tenido que rociar con micro riegos la cubierta de este invernadero para evitar que la escarcha se cuele dentro. Siempre que la temperatura baje de cero hay que rociar. Ahora mismo lo que hay adentro es calabacines y ya es grande, como digo, tiene un tamaño, no se puede tapar con una manta térmica. Entonces hay que optar a lo que es el riego. Y este es melón rastrero, lo tenemos, siendo el mismo melón, lo tenemos rastrero o encañado. Y este melón lo que tiene abajo tiene su plastiquito, se le ponen un plastiquito de encorsar y lo que hace es darle calor a la arena, porque nosotros tenemos arena, no tenemos tierra, arena, y lo que hace con la manta térmica que se le pone en los hartos es protegerla a la mata. Mantas en el campo, micro riegos e incluso meter copas de carbón. Diferentes métodos para que estos manjares que se siembran en la arena de Doña Ana crezcan de la mejor manera posible.